Ya los indicadores adelantados muestran a abril que estamos alcanzando niveles de crecimiento muy por encima del periodo prepandemia, que es el periodo comparable, y en esa línea hay indicadores que van a generar que esta expansión se mantenga. Por un lado, la inversión pública continúa batiendo récord, ya hemos alcanzado los 9 mil millones de soles. Hay un crecimiento importante en el primer trimestre de doble dígito y hay el compromiso de los sectores de seguir impulsando la ejecución a nivel del gobierno nacional y todo el apoyo a los gobiernos subnacionales para continuar en el mismo frente. En materia de expectativas ha habido una mejora considerable, muchos indicadores nuevamente empiezan a mostrar optimismo, los empresarios empiezan a mostrar optimismo en materia de contratación y en materia de inversiones. Esto va a generar una recuperación más rápida de la inversión privada entre el tercer y cuarto trimestre. Y como ha señalado el premier, el día de hoy hemos aprobado uno de los decretos legislativos más importantes de la delegación de facultades que van a permitir que este proceso de aceleración de la inversión pública continúe. Este es un decreto legislativo bastante amplio, con medidas que van a impactar en el corto, en el mediano y largo plazo. Menciono brevemente algunas de las medidas. Se ha aprobado la obtención automática de licencias de habilitación urbana o de edificación. Esto va a permitir el inicio más rápido de proyectos. Se está aprobando también en este decreto legislativo un sistema de ejecución rápida, un sistema de ejecución fast track y certificación ambiental que también ayude a que los proyectos de inversión pública puedan continuar rápidamente. Asimismo, se está autorizando al MEF el soporte a los sectores para desarrollar metodologías de inversión pública que complemente el marco general que actualmente existe en el país. Un punto importante es que se están promoviendo también estándares de dirección de proyectos con el objetivo de fortalecer a las regiones. En el plan, este decreto legislativo se enmarca dentro del plan Compunche Perú en el objetivo de seguir acelerando la ejecución de la inversión pública. Asimismo, se está aprobando la implementación de estructuras de gestión de proyectos. Esto va a ser clave, sobre todo en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, donde es fundamental desarrollar una cultura de gestión de proyectos y donde conocemos que hay una debilidad estructural de capacidades. Asimismo, con el objetivo de seguir ejecutando más, se está también ampliando la ejecución de intervenciones IORS a financiarse con recursos de Canon, sobre Canon, Regalía Minera y el Focán. Asimismo, se está habilitando a los gobiernos locales a que puedan suscribir convenios para la ejecución de proyectos especiales de inversión pública. Y por el lado de las adquisiciones y los contratos, se está autorizando modificaciones contractuales relacionadas al pago de valorizaciones. Todos estos elementos van a ser muy importantes para que este proceso de reactivación se continúe consolidando. Mientras se encienden los motores de la inversión privada, con esta recuperación de la confianza, la inversión pública va a jugar un rol clave y esta medida va a ser muy relevante para acelerar la ejecución en los diferentes niveles de gobierno en el año 2023 y el 2024. Simplemente terminar mi participación ratificando el compromiso de esta gestión en seguir generando políticas de corto, mediano y largo plazo. El plan Compunche Perú implica una inyección de cerca de 12 mil millones de soles a la economía y, como se ha señalado, este es un gobierno que está dejando de lado el piloto automático. Hemos tomado el control y estamos haciéndolo pensando en el bienestar de los ciudadanos. Gracias, Presidenta. Gracias, Primera. Gracias, Ministro. Finalmente, y según lo acordado, tendremos la intervención de tres medios de comunicación con una pregunta por cada uno. Iniciaremos con la intervención del señor Fernando Palomares, de Prensa Perú. Señora Presidenta, señor Premier, señores ministros, colegas, muy buenas tardes. Quisiéramos formularle una pregunta sobre el punto 4 que ha mencionado usted, señora Presidenta, respecto a esta propuesta legislativa, para mejorar en todo caso lo que significa la seguridad nacional, si esto ya se ha conversado con las bancadas, con los legisladores de los diferentes grupos políticos en el Parlamento, para que esto pueda ser agilizado, porque es una necesidad para todos nosotros en nuestro país, de que se puedan aprobar o en todo caso dar marcha a esta propuesta legislativa. Eso de un lado. Y de otro lado, con respecto al punto económico que ha mencionado el señor Ministro de Economía y Finanza, respecto también a esta propuesta legislativa que tiende a agilizar una serie de proyectos que están destrabados y otros que significan desarrollo para las diferentes comunidades y provincias al interior del país. Y esto obedece también a que se tenga que tener un acompañamiento eficaz, técnico, por parte del Ministerio de Economía y Finanza y los órganos competentes para que estos proyectos no se destraben, en todo caso puedan agilizarse y puedan realmente obedecer al desarrollo del país, de la familia, de nuestro país. Este es un tema que nos preocupa porque son noticias que los peruanos necesitamos conocer porque unen, unen, son noticias que fortalecen a la familia, que dan esperanza y que no crean división entre nosotros. Justamente queremos que eso pueda ser detallado, señora presidenta, señor premio, con los respectivos ministros. Gracias. Muchas gracias. Respecto de la pregunta del punto cuatro sobre la reforma constitucional para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera. Este gobierno tiene por peculiaridad, por así llamarlo, de tender los puentes tranquilos con el Congreso de la República. De nada sirve que nos enfrentemos dos poderes del Estado que son los pilares para que el Perú pueda avanzar. Y en esa mirada serena, pero de gran responsabilidad con la patria, con el Congreso tenemos un diálogo abierto, sincero y estamos seguros también que esta reforma constitucional, en las conversaciones previas que tengamos al plantear esta reforma constitucional, estamos seguros que tendremos esa conversación fraterna, porque esto ayudará a esa seguridad ciudadana que tanto añoramos y que nuestras fronteras estén mejores protegidas. Así es que no tengo la menor duda que será bastante bien acogida allá en el Congreso este planteamiento, esta iniciativa de esta reforma constitucional. Para su siguiente inquietud, señor periodista, yo le voy a pasar el micrófono al ministro de Economía. Gracias, presidente. Efectivamente, este decreto legislativo lo que busca es que el rol del MEF como socio estratégico de los gobiernos subnacionales se fortalezca, pero no solamente ir, capacitar, sentarse a trabajar con ellos, sino también desarrollar capacidades. Y eso implica justamente este tipo de medidas de mediano plazo. A modo de referencia, estas medidas van a impactar en alrededor de 10 mil millones de soles de inversión pública que van a acelerarse. Esto es parte de un paquete integral que se anunció en su momento con la presidenta y el premier, de seguir no solamente destrabando proyectos, sino también acelerando los proyectos que ya están en ejecución. En las siguientes semanas debemos también presentar un proyecto, un decreto legislativo que acelere la inversión de proyectos de gran envergadura que están en el Plan Nacional de Infraestructura. Ustedes conocen que la semana pasada también publicamos un decreto legislativo para impulsar la inversión en infraestructura, en APPs, que impacta sobre más de 7 mil millones de dólares de inversión. Entonces, si uno suma 7 mil millones de dólares de inversión, son casi 30 mil millones de soles, un poco menos, más de 10 mil millones, todos estos elementos van a generar un impacto no solamente en ejecución de la inversión, en provisión de servicios públicos, sino en mayor producción y lo más importante, en mayor empleo. En ese sentido, todo el compromiso de seguir informando a la población y mostrarles que en realidad el Perú es un país con mucha esperanza, es un país con mucho potencial. Estamos avanzando en el desarrollo de la industria naval. Como señaló la Presidenta al inicio, hay interés de inversionistas, vienen, llaman, quieren invertir. Después de mucho tiempo sienten que el país empieza a mostrar un entorno de estabilidad, de predictibilidad. Y eso va a generar efectos enormes en el bienestar de la población. Y en ese sentido, ratificar este compromiso de seguir mejorando, no solamente el marco para que se ejecuten más proyectos de inversión pública de mejor calidad, sino también para seguir avanzando en materia de inversión privada y sobre todo, algo que es importante, en seguir mejorando las capacidades, sobre todo en los gobiernos subnacionales. Eso es todo cuando tengo que informar, Presidenta. Gracias. Gracias, Ministro. Muchas gracias. Continuamos con la segunda pregunta a cargo de Simena Carrasco, de TV Perú. ¿Cómo está, Presidenta? Muy buenas tardes, Ministros. Ministros anunciaron la modificación de la Ley de Migraciones para los extranjeros que ingresan sin control, tengan un plazo para poder regularizar sus documentos. ¿Qué va a suceder con aquellos que no lo hagan? Y por otro lado, si me permiten, la ONG Human Rights Watch ha recomendado al gobierno que invite a un grupo de expertos para poder seguir con las investigaciones en torno a las manifestaciones que ocurrieron a fin de año e inicios de este año. Además, ha cuestionado que el Ministerio del Interior no haya iniciado ninguna investigación en torno a los efectivos que participaron ni se haya sancionado a uno de ellos. ¿Cuál es la respuesta del Ejecutivo en torno a este informe? Muchas gracias. Sí, le agradeceré. Nos puede refrescar las dos últimas preguntas, aun cuando haya sido una pregunta por periodista. Primero dijo el tema del plazo y qué va a pasar después de los seis meses. Luego… Sí, la primera sobre la modificación de la ley migratoria, qué va a suceder con aquellos que no regularizan sus documentos. Y por otro lado, sobre la ONG Human Rights Watch, que ha recomendado poder traer un grupo de expertos para las investigaciones en torno a las manifestaciones ocurridas y que además cuestionó el hecho de que el Ministerio del Interior no haya abierto ninguna investigación en torno a los agentes que participaron ni se los haya sancionado. La respuesta del Ejecutivo a este informe. Gracias. Ok. Gracias. Los seis meses de plazo para que los extranjeros en territorio nacional que se encuentren en calidad irregular, creo que es un tiempo suficientemente amplio como para que puedan acogerse a esta a este comunicado que estamos haciendo, para que puedan ellos también desplazarse y trabajar de manera tranquila en nuestro territorio. Respecto de la ONG que acaba de sacar ese informe, es eso, es una ONG, aquí en el territorio nacional cada institución cuenta con su propia autonomía, así como el Ministerio del Interior tiene un proceso, supongo dentro de… no supongo, no lo tiene, dentro de la policía. Y para ello, para que pueda explicar de mejor manera y técnica, yo le paso el micrófono al Ministro del Interior. Gracias, señora Presidenta. Efectivamente, desde que empezaron los problemas el 7 de diciembre, las protestas sociales, de acuerdo a lo que ha salido esta entrevista de Human Rights, What's I? En realidad, las investigaciones siguen en curso aún. Hay personas, por supuesto, identificadas por fiscalía, pero aún todavía no han llegado a una determinación o no han concluido. Desde el sector interior, nosotros estamos apoyando cualquier tipo de información que ellos lo requieran. Lo que es importante conocer es que por dos vías se está haciendo la investigación. Una es la administrativa disciplinaria, desde los órganos de control interno, tanto de la Policía Nacional como la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior y a través del Ministerio Público, que es la vía penal. Esto continúa, aún no ha terminado, sin embargo, en algún momento se tiene que individualizar si es que ha existido responsabilidad en algunos miembros de las fuerzas del orden y daremos a conocer cómo corresponde. Nosotros estamos trabajando en forma transparente desde el gobierno, además desde el día que yo empecé mi gestión en el sector interior. Siempre ha sido y hemos dado muestras de total transparencia. Así que en ese sentido tengan ustedes la plena seguridad que no va a haber ningún tipo de encubrimiento si es que hubiera alguna responsabilidad individual. Gracias, señora presidenta. Gracias, ministro. Y solamente para ratificar que el Ejecutivo se dedica a trabajar en atender en esos nueve ejes que nos hemos planteado como gobierno. Respetamos la autonomía del Poder Judicial, del Ministerio Público y de las demás instituciones. Este tema de investigación toma su tiempo, estamos dando todas las facilidades del caso al Ministerio Público, inclusive como ningún otro gobierno se nos ha requerido que le ampliemos su presupuesto, el mismo que ha sido aprobado. En consecuencia, estamos dando todas las facilidades al Ministerio Público para que pueda ejercer su trabajo de manera independiente y en total libertad. Muchas gracias. La última pregunta, a cargo del señor Juan Carlos Portilla, de Latina. Buenas tardes, presidenta, ministros. Bueno, voy a hacer un marco un poco para la pregunta porque como la indicación es que sea una sola pregunta y la indicación al parecer es perentoria, voy a tratar de darle un marco adecuado. Se habla de inmigración e inseguridad como si fuera parte de un mismo fenómeno. Lo que se quiere decir ahora con la intervención de las Fuerzas Armadas en el control de la migración, la policía ha sido sobrepasada, es decir, no se da abasto para este tema. Hay una relación entre inmigración y aumento de la delincuencia de inseguridad ciudadana, si es que hay data sobre eso, cuándo se va a promulgar la norma que declara en estado de emergencia en las zonas que se han señalado. Y por último, si ya se evaluó la permanencia o no del ministro de Justicia, el señor Mauratti. Gracias. Gracias. El tema de migración e inseguridad. Aún siendo dos temas diferentes, migratorio, que llegan, salen, personas extranjeras y la inseguridad. Ustedes mismos son los que transmiten todos los días a través de sus canales de televisión, de radio, de prensa escrita, que quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros. Por eso es que tenemos que reformular la ley de extranjería, ver este tema de migraciones. Y también sabemos que por nuestra frontera, y permítame retroceder un poco en la historia, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, permitió el ingreso libre por el norte del Perú a todo aquel ciudadano que quisiera entrar. Y en ese tiempo han entrado 800 mil venezolanos, otros tantos haitianos, y son los que están lamentablemente cometiendo estos actos delincuenciales. Por eso es que tenemos que hablar casi al unísono, migraciones con inseguridad ciudadana. Y no es que la policía haya perdido la fuerza allá en nuestras fronteras, sino que la Constitución dice, quien deba de cuidar nuestra frontera y nuestra soberanía son las Fuerzas Armadas en apoyo a nuestra policía. Y ese artículo y esa norma es la que vamos a hacer uso en esta oportunidad para mejor proteger nuestras fronteras y mejor proteger a nuestras ciudadanas y ciudadanos de la delincuencia que estos extranjeros, en su calidad de inmigrantes, cometan en nuestro territorio nacional. Respecto del ministro de Justicia, él ya ha dado la respuesta. Nosotros vamos a evaluar su función como ministro en el ejercicio de su cartera. Muchas gracias y buenas tardes. Señoras y señores, la conferencia de prensa ha culminado. Se agradece la amable presencia de los invitados.